Saludos queridos suscriptores, ¿qué puede ser peor que sufrir de claustrofobia durante un confinamiento obligatorio por una pandemia mundial? Puedes tener que vivir en una casa embrujada. Por ejemplo, imagina por un momento en qué trágicas circunstancias se encontraría la familia Perron viviendo en la actualidad en su casa de campo de Harrisburg, Rhode Island, Estados Unidos. Por si no lo recuerdas, la popular película del conjuro trata de los inquietantes eventos que ocurrieron entre los miembros de la familia Perron, un matrimonio y sus cinco hijas, en la década de 1970. Según se dice, la casa estaba habitada por varios espíritus, algunos de los cuales podían resultar peligrosos o violentos, pero la peor entidad era una bruja del siglo XIX llamada Betsabet Sherman, lo que llevó a los demonólogos Ed y Laureen Warren a investigar el caso. Desafortunadamente, después de una sesión de espiritismo, los Warren fueron expulsados de la propiedad. Los Perron se vieron obligados a soportar la presencia malévola de las entidades durante años. ¿Te imaginas vivir una experiencia similar durante la cuarentena? Pues ahora tendrás la oportunidad de experimentarlo. The Dark Zone. Una nueva comunidad de internet especializada en lo paranormal, quiere que vivas en la casa real de la película del conjuro durante toda una semana. La emisión llamada The House Leave se emitirá gratuitamente el viernes 8 de mayo y posteriormente, mediante una suscripción, continuará el sábado 9 de mayo durante las 24 horas, los 7 días de la semana. El mundo está encerrado y también la familia que vive en la casa que inspiró al conjuro. Reza la descripción del evento en directo. Observa cómo la familia Heysen te muestra cómo viven entre los espíritus mientras resisten esta pandemia mundial. The House documenta la vida cotidiana de Corey y Jennifer Heysen. Los habitantes actuales de la casa de Harrisburg Road Island, los Heysen, que son investigadores paranormales, se mudaron a la casa hace poco más de un año. Afirman que la actividad paranormal aumentó después del traslado. En 2019, los Heysen informaron haber experimentado golpes, pasos y luces intermitentes en las habitaciones. Antes de que los Heysen compraran la propiedad, la antigua propietaria, Norma Sutcliffe, demandó a Warner Bros. en 2015 después de que la película convirtiera la casa en una atracción turística. Pero la emisión en directo no solo será de la casa, también podremos ver a los Heysen conversar con Andrea Perrón, una de las hijas que fue testigo de lo imposible, así como otros expertos en la materia. Según la página web de Dark Zone, también podremos ver cómo los actuales inquilinos investigan, hacen sesiones de espiritismo y de Ouija. La casa en sí estará equipada con múltiples cámaras para que los suscriptores tengan una experiencia inolvidable e interactiva dentro de la casa real. Cuando ocurra una actividad paranormal, la verás en directo. Dice The Dark Zone, la emisión será una oportunidad única de interactuar con la familia Heysen en tiempo real y actuar como cazadores de fantasmas virtuales. Además, mientras se emite en directo, los usuarios podrán informar a la familia de cualquier actividad extraña que vean directamente en la casa. Para quienes estén interesados, la suscripción de 24 horas cuesta 4,99 dólares y toda la semana 19,99. Una parte de los ingresos se donará a organizaciones benéficas relacionadas con el COVID-19. Sin duda alguna se trata de una oportunidad única de poder adentrarte en una verdadera y famosa casa embrujada que ya forma parte de la historia de lo paranormal. Tal vez descubramos que no hay habitantes sobrenaturales en la propiedad. Norma Sutcliffe, propietaria hasta 2019, vivió en la casa durante 20 años sin incidentes demoníacos. Dijo a los medios que el único infierno viviente que experimentó no fue por fantasmas, sino por la ola de intrusos que destrozaron su casa después del estreno de la película El Conjuro. Sin embargo, la familia Heisen han informado de varios sucesos inexplicables. Habrá que ver la emisión en directo para saber la verdad. ¿Te atreves a seguir la casa del Conjuro en directo? Si el video te ha gustado dale like y suscríbete, también te invito a ver mis otros trabajos. Hasta luego. ¡Gracias!